Las visitas pastorales de Monseñor Gabriel Enrique Montero, obispo de la diócesis de San Isidro del General, han deparado una serie de experiencias enriquecedoras no solo para él, sino también en los diferentes pueblos que ha visitado. Recientemente finalizó la semana anterior su visita a Río Claro y ahora en esta semana arranca un recorrido en Ciudad Cortés. Esta semana siguiente es la de Cortés, Ciudad Cortés, la parroquia ya de Cortés, luego sigue la parroquia de Puerto Jiménez, estamos hablando más bien de vicarías, como hay cinco vicarías en la diócesis, una vicaría es la de Los Santos, esta de la zona sur baja es la de la vicaría de San Francisco y entonces sigue, perdón, sigue ahorita Cortés, sigue luego Golfito y luego sigue Puerto Jiménez. Monseñor reconoce que las labores que debe realizar en Pérez Celedón le habían dificultado visitar estas vicarías en la zona sur, es por eso que se propuso atenderlas en este periodo, a fin de analizar la situación que viven los pueblos del sur y la mejor manera para entender la realidad es estar en el sitio. En primer lugar es egoísta, es decir, conocer yo mismo esta realidad, me doy cuenta que estos dos años que he estado aquí, pues sí, es muy importante estar acá y aquí en el centro que hay muchas cosas que organizar y cosas que ver, pero que las visitas a las parroquias y sobre todo a ciertos centros, a ciertos lugares, se me habían ido quedando porque se limitaban a una visita de una fiesta patronal en comunidades donde me llamaban y como son tantas, pues eran pocas. Entonces ahora la primera finalidad de estas visitas o a esos centros, etc., es conocer un poco mejor la realidad de la diócesis. Esa es una finalidad, la otra pues es ver si uno puede llevar un mensajito, como quien dice sembrar la semilla. Durante su visita a Río Claro, Monseñor afirma estar impactado por las condiciones de pobreza que se ve en la zona, aunque históricamente la zona sur es una de las de menor desarrollo en el país. El obispo reconoce que es doloroso ver cómo hay niños cuya única comida al día la obtienen en los comedores de las escuelas. Confirmado con gran dolor, aunque tampoco era totalmente nuevo, que hay mucha gente pasando necesidad, que hay muchos alumnos de colegios y de escuelas que como lo repiten en estas mismas instituciones, a veces comen solamente lo que les da la escuela, que están pasando grande necesidad, ¿por qué? Simple y sencillamente porque no tienen trabajo. Que hay cantidad enorme de fincas que han sido abandonadas, de gente que se ha ido, solo Dios sabrá para dónde, para aquí, para San Isidro, para San José, para donde sea o para Estados Unidos. Y entonces muchas casas abandonadas y muchas fincas abandonadas. ¿Por qué? Porque las cosechas difíciles, por las enfermedades de la palma o lo que sea. Entonces, efectivamente estoy visitando una zona que es una de las más, sino la más difícil en cuanto a pobreza en todo el país. Durante sus visitas pastorales, Monseñor también ha compartido con ciudadanos y estudiantes en los diferentes centros educativos de las zonas que visita.